El primer asunto que destacamos, el alcalde del Ayuntamiento de Mogán, Francisco González, recibía precisamente el miércoles en las oficinas municipales de Arguineguín al embajador de Noruega en España. Johan Biber, el representante del país escandinavo, estuvo acompañado en su visita al municipio de Mogán por la consejera de la embajada, Anne Norman, y por la cónsul de Noruega en Gran Canaria, Grin Rastad. En el encuentro del alcalde dio a conocer al embajador la integración de la comunidad noruega Mogán, así como la buena convivencia de ambas comunidades, destacó la gran participación de los noruegos en actividades municipales como en las escuelas de música y danza en la banda municipal y la colaboración entre iglesias. Además, estudiaron la viabilidad y puesta en marcha de varios proyectos como un centro de alto rendimiento para deportistas o proyectos de energía renovable que beneficiarían a Mogán, Canarias y Noruega. En su visita al embajador también acudió a conocer varias instalaciones de la comunidad noruega como el Colegio Noruego o la propia iglesia. González insistió en la importancia de mantener relaciones estrechas con la embajada ya que Mogán es el segundo municipio con una mayor comunidad de noruegos residentes de toda España. Gracias, señor presidente. ...incluso agradecida, ¿no? Incluso agradecida con la comunidad noruega porque gracias a ello Mogán es un municipio conocido en todo el mundo y sobre todo porque ha garantizado en los últimos años situaciones de crisis económicas y sobre todo la crisis del turismo, por supuesto que Mogán pues mantenga las tasas de ocupación que está manteniendo gracias también a los noruegos. Y sobre todo hacer hincapié en que la integración de las dos poblaciones es bastante importante donde hay una gran participación de la comunidad noruega en los clubes sociales del municipio, en la iglesia, contribuyen con nosotros en Cáritas, en el Banco de Alimentos, colaboran también en la Escuela Artística, de hecho gran parte de ellos forman parte de la Escuela Municipal, de la Orquesta Municipal, de la Banda Municipal. Pues en definitiva hay que hablar un poco de cuál puede ser la problemática de la comunidad noruega en nuestro municipio y sobre todo transmitir eso, la satisfacción que nos sentimos por acogerlo. Para nosotros como embajada es muy importante conocer las comunidades que tenemos aquí en España y bueno, realmente siempre es muy grato venir en estas visitas porque hay una acogida tan grande de la comunidad noruega, de parte de la población local y del municipio. Y realmente en Noruega hay muchísima gente que tiene un gran corazón para las visitas canarias y gran canaria, ¿no? Y bueno, y si no, bueno, venimos a visitar un poco las instituciones que existen aquí porque los noruegos suelen establecer muchas instituciones, incluyendo escuelas y iglesias, pero que juegan un papel importante para la comunidad y que ayudan mucho también a la embajada porque si hay problemas, por ejemplo, de naturaleza social, un accidente, algo así, siempre nos brindan apoyo porque bueno, es parte de la responsabilidad de la embajada de ocuparse un poco de los ciudadanos que viven fuera del país también, ¿no? Sí, sí, seguramente contamos, bueno, no sabemos exactamente, ¿no? Pero casi 3.000 tal vez y algunos están aquí, bueno, 6, 7 meses, otros un poco menos tiempo, pero si no hay muchos, muchos turistas que vienen aquí. De noruegos en España cada año viene 1.1 millón de visitas. Somos solamente 5 millones en Noruega, o sea que 20% de la población viene por aquí. Y gran parte o la mayoría vienen aquí para las istas canarias y mucho aquí en el sur de Gran Canaria. ¿Y la habla de que tiene un favorito nuevo en noruegos para...? Absolutamente, sí. Y creo que es mucho por la amabilidad y la acogida que reciben aquí en España. Claro, el clima es importante también porque en Noruega hace mucho frío. Pero los noruegos siempre repiten, o sea, regresan siempre aquí, a este destino que les encanta. De manera, sí me gustaría, sí me disculpa el señor embajador. Que bueno, también has hablado de una serie de proyectos que están ahí, por parte de algún interés de alguna empresa en el noruego, que podría ser la famosa Centro de Rehabilitación de Enfermedades de Colación del Pulmón, que también vamos a ver si ahora logramos darle un impulso. En su momento no salió porque una de las demandas, los requisitos, era que hubiera un hospital cerca, hoy lo tenemos, el de Melonera. Y luego también hay un gran interés por parte de la fracción de fútbol de Noruega para también traer para nuestro municipio el centro de alto rendimiento que tienen en Málaga. Y espero que también pueda ser una realidad. Y también le pedí la colaboración ahí, en este caso, al embajador para conseguir estos proyectos. Para agregar también a nivel empresarial, quisiéramos que haya más contacto entre empresas noruegas y españolas, más que todo en el tema de energías renovables. Y hemos organizado cooperación, visitas en Noruega, y también de empresas noruegas que han venido por aquí, en Canarias, para conocer y para ver si se pueden formar alianzas. Vamos ahora con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán, ya que durante esta semana han tenido lugar una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Acudían recientemente al Teatro Cuyás, en Las Palmas, y durante el día de ayer tuvo lugar la celebración de la charla bajo el título Género y Educación, a cargo de Nira Santana, de la Asociación de Mujeres, Solidaridad y Cooperación. También, desde las 5 de la tarde, en el Centro de Servicios Sociales de Alguienguín, además, aprovecharon la oportunidad para presentar la guía de lenguaje no sexista. Eso era lo que comentaba la Concejala Delegada en Política Social, Gemma Sabina Gris. Para nosotros es muy importante, la lengua es muy importante, el vocabulario, tenemos que saber utilizarlo, tenemos que hablar sin tener el sentido de que estamos siendo repetitivos cuando hablamos de padres, decir madres, cuando hablamos de niños, decir niñas, cuando hablamos especialmente a lo mejor de los ciudadanos, decir ciudadanos, o incluso mejor ciudadanía. Es importante que manejemos el lenguaje, por eso para nosotros es muy importante hoy la participación de algunos empresarios de nuestro municipio. Celebración del Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre El Ayuntamiento de Mogán ha celebrado este jueves el Pleno correspondiente al mes de noviembre. Dentro del orden del día, la Corporación Municipal tomó conocimiento del expediente de declaración por el que el Ayuntamiento no puede disponer del crédito referente a las pagas extras de Navidad. Además, en otro de los puntos del Pleno, se aprobó el relativo a la ratificación y modificación del convenio de colaboración con Cruz Roja para el uso de las instalaciones para el velatorio de Mogán-Casco. El Pleno también procedió a la aprobación definitiva del Reglamento Orgánico Municipal con 12 votos a favor del Partido Popular y Coalición Canaria y 9 en contra de SIUCA, Nueva Canarias y Partido Socialista. Catalina Cárdenas, concejal de Coalición Canaria, declaró que, visto lo sucedido en el Pleno de hoy, es necesario un reglamento que regule las sesiones. El documento regulará, en el marco de la legislación básica estatal y autonómica, el gobierno y la administración del Ayuntamiento de Mogán, el régimen del funcionamiento del Pleno Corporativo, así como las comisiones informativas, entre otras materias. El señor González ha traído un reglamento orgánico municipal que, parafraseando nosotros la Sala de 007, insistimos en que dice que tiene licencia para censura. Y decimos esto porque hemos de recortar a todos los ciudadanos de Mogán que la creación de un reglamento orgánico municipal viene de la mano de SIUCA, concretamente en dos mociones que se presentaron en los plenos de julio y septiembre de 2011. Ambas mociones fueron rechazadas de plano por el grupo de gobierno. Y no ha sido hasta julio cuando el señor González ha traído su reglamento orgánico. Nosotros tenemos que recordar también a los vecinos de Mogán que propulsábamos la creación de una comisión de portavoces que en consenso negociase el reglamento orgánico municipal para, de alguna forma, dar cabida a todas las pretensiones de todos los grupos políticos y regirnos por una norma que garantizase la participación en condiciones de igualdad de todos los portavoces. Nada más lejos de la realidad, a pesar de que el señor González se comprometió en un pleno de julio del 2011 con la creación de esa junta de portavoces, lo cierto es que nunca se ha creado. Y lo que ha ocurrido aquí, en el día de hoy, es que efectivamente ha aprobado su reglamento orgánico, ha censurado completamente a los miembros y a los portavoces de la oposición porque, de alguna forma, elimina cualquier tipo de participación por parte de los portavoces de la oposición. Nos limita el tiempo, nos limita las intervenciones, nos limita el número de mociones, nos limita el número de ruegos y preguntas, prohíbe grabar los plenos. ¿Cuál es realmente la justificación de que, desde septiembre del 2011, en que el señor González rechazó nuestra propuesta de reglamento, nuestra propuesta de creación de reglamento, hasta julio, que trajo su borrador, cuál es la razón de que en ese intervalo de tiempo ellos no hayan tomado la iniciativa a la hora de hacer el reglamento? Y ahora sí, porque efectivamente la labor que estamos desempeñando desde CIUCA está teniendo fruto. Y todos los vecinos y vecinas de Mogán se están dando cuenta de quién es realmente el señor González y de que la gestión real del ayuntamiento que él vende no se corresponde con la realidad del municipio. Tanto es así que nosotros hemos venido grabando todas las sesiones plenarias desde el primer pleno hasta el último a día de hoy y esperamos poder continuar grabando las sesiones de pleno. Y los vecinos se están dando cuenta de que lo que nosotros decimos es cierto. No porque lo digamos nosotros, sino porque apoyamos un soporte gráfico en el que ellos pueden ver con sus propios ojos la realidad de las cosas y formarse su propio criterio. Porque insistimos que no queremos que crean más o menos a lo que dice uno o a lo que dice otro. Lo que realmente queremos es que los vecinos comprueben de moto propio, viendo los plenos o viendo los documentos que nosotros aportamos en ocasiones, cuál es la realidad del municipio. De los dos asuntos que se traían hoy a pleno, los más importantes era la firma del convenio con Cruz Roja para el velatorio del pueblo de Mogán y la aprobación definitiva del reglamento orgánico municipal. Inicialmente ya habíamos votado desde el Partido Socialista, habíamos votado en contra, porque entendíamos que, además de que vulnera el derecho de los concejales y silencia la voz de los ciudadanos en el pleno, limitando las mociones y los ruegos y preguntas a solo cinco por grupo, con lo cual nos quedamos bastante reducidos en la capacidad de poder plantear cuestiones y propuestas e iniciativas en el pleno. Además de eso, incluía un artículo que incumple con la Constitución española, el artículo que prohíbe las grabaciones a los vecinos, a la vecina, a los concejales, a las personas que asistan al pleno. Entonces, nosotros habíamos presentado unas alegaciones a este documento que no han tenido en cuenta, no han querido escucharlas y han demostrado una vez más que no solo no han querido consensuar el documento antes de llevarlo a pleno, sino que ni siquiera han tenido en cuenta estas alegaciones después de haberlas presentado y poder consensuar un documento tan importante para el buen funcionamiento del Ayuntamiento en general. En general, pretendíamos dar más cabida a la participación ciudadana, pretendíamos hacer un reglamento que fuera más funcional, más democrático, más transparente y más participativo, pero evidentemente hoy lo han rechazado y nos hemos visto una vez más vulnerados y silenciados. Por otro lado, la firma del convenio con Cruz Roja puede explicar que se plantearon varias cuestiones para que se aclararan, porque en el expediente entendíamos que caigaban muchas dudas en el aire. Yo creo que Mogán se merece un velatorio en condiciones, en buenas condiciones, y uno que tenga además, por ejemplo, como nosotros proponíamos, que se cuente con la ampliación del cementerio ahora que ya los terrenos son nuestros, que se ha resuelto el contencioso que había, pues que se amplíe el cementerio y que se haga un tanatorio en buenas condiciones y que esos 400.000 euros se destinen a hacer un tanatorio en condiciones que es lo que merecen los vecinos y las vecinas de Mogán y no esta firma de este convenio que entendemos que es un parche en lugar de ser una solución al problema. Como hemos visto una vez más por algunos miembros de la oposición de esta corporación, vemos la política del no por el no, la política de intentar boicotear aquellos asuntos de interés general para nuestro municipio o incluso de votar en contra en aquellos asuntos de interés general. Hoy mismo, dentro del orden del día, se llevaba a un asunto por urgencia de una remanente de una obra determinada que fue licitada por el Cabildo Insular de Gran Canaria y este ayuntamiento solicitó al consejero de plan de cooperación que esa remanente, esa baja que existía en la cantidad de adjudicación de la obra Mogán la pudiese invertir en nuestro municipio para mejorar instalaciones o como es en este caso para la ejecución de la obra del velatorio de Playa de Mogán. Pues ese es el ejemplo claro, votar en contra de un asunto tan importante y tan necesario para los vecinos y vecinas de Playa de Mogán. Yo creo que hoy hemos visto una vez más, si me permite decirlo, la provocación por parte de algunos miembros de la oposición de querer montar una y otra vez, una y otra vez, circo constantemente de los actos solernes como son los plenos. Tenemos que ser operativos, tenemos que aunar esfuerzos y remar todos en la misma dirección para aquellos de asunto de interés general. Lo que no se puede venir es a un pleno a insultar, a faltar al respeto al alcalde que es el presidente de la corporación o incluso al secretario general de este ayuntamiento que es un habilitado nacional, que es la persona de esta corporación que más sabe en legislación intentar dudar de sus informes como también, por supuesto, dudan en algunos casos de los informes de los jueces como es en el caso de las sentencias que han perdido. Entonces, esto no se puede seguir tolerando, esto no se puede seguir permitiendo y esta es la oposición de esta corporación.